La Escuela Municipal de Atletismo ya comenzó sus clases en el Parque General Lavalle de Mar de Ajo. Desde enero haciendo la pretemporada con el grupo por ahí de los deportistas más avanzados que tenemos, pero así para la mayoría comenzamos el día 6 con los mismos horarios del año pasado, lunes, miércoles y viernes a partir de las 16 horas y los jueves a partir de las 17. En cualquiera de esos horarios acá en el Camping General Lavalle nos pueden encontrar y sumarse a esta escuela que a lo largo de los años ha venido sumando notable cantidad de éxitos. En sí tenemos dos grupos con los cuales venimos trabajando, un grupo que está a cargo del profesor Jeremías Rodríguez, que es todo mini atletismo, que abarca a los chicos de 6 a 11 años, que por este mes de marzo está trabajando lunes, miércoles y viernes a partir de las 17 y ya a partir del mes de abril comenzará en su horario habitual que son las 15 horas, con los mismos días. Cualquiera que tenga ganas de hacer atletismo se puede acercar y después con la evolución del tiempo iremos viendo las distintas pruebas que conforman esta disciplina. Tenemos distintas pruebas de salto, pruebas de lanzamiento, pruebas de medio fondo, de marcha, de velocidad, y que según las características de cada uno de los chicos que se acerquen y participen, irán desarrollando o participando en cada una de ellas. Tenemos un grupo de atletas avanzados, que los más destacados son Nicolás Pérez Basile, subcampeón sudamericano el año pasado en la prueba del Decathlon, Tadeo Rímoli, participante en Colombia en los Juegos Sudamericanos Escolares, y Fiorella Escalice, que también ha participado en el campeonato sudamericano U18, que bueno, ellos sí vienen trabajando desde el mes de enero para afrontar los distintos desafíos que son muy importantes y ya lo tenemos ahora en los primeros meses del año. Nicolás tiene un evaluativo en el mes de mayo en Resistencia Chaco, que es el último evaluativo para poder entrar al Mundial, al cual estamos apuntando con el objetivo de poder meter la marca mínima que le facilite y le permita participar en el campeonato mundial U18 que se hace en Kenia. Y por el lado de Fiorella y de Tadeo, trabajando para poder realizar la marca mínima que los habilite a participar en los Juegos Sudamericanos de la Juventud, que se van a estar haciendo entre los meses de septiembre y octubre en Chile. La invitación está hecha, así que bueno, que esperemos que este grupo siga creciendo para seguir manteniendo los tan buenos resultados que hemos tenido en los últimos años.